¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao, Rocky! La bendición también es para ganadiario. ¡Suscríbete al canal! El Ingenio de Colombia, el talento de sus gentes, sus mejores tierras, la tecnología más avanzada. Es el azúcar blanco especial del Ingenio del Cauca. Imagen dulce de nuestro país, sabor de nuestros mejores recursos. Azúcar blanco especial del Ingenio del Cauca. El Ingenio de Colombia. Caramelos no hay. Tentación irresistible. RCN con los campeones de América. Supercopa 93 de fútbol. Nacional de Colombia contra Santos del Brasil. Vea este espectacular torneo con todos los campeones de la Copa Libertadores. En directo vía satélite este martes 5 de octubre a las 8 de la noche. Supercopa 93 desde Sao Paulo, Brasil. Invita RCN Televisión. Si me preguntas cuál es el mejor equipo del mundo, ahora tengo mis dudas. ¿Y la mejor música? ¿Qué querés que te diga? No lo puedo negar. Pero en cuestión de café... ...hay que reconocerlo. En eso sí, Colombia tiene lo mejor de lo mejor. Como sólo Colcafé lo sabe hacer. Qué afortunados son. Colcafé. Lo mejor de lo mejor. Hay que reconocerlo. Internacional. A tu manera. A tu manera.